El tráfico vehicular que se genera en el distribuidor de la avenida Universidad de Enviermosa sigue prevaleciendo. Es en el carril de esta importante cinta de rodamiento en dirección al Boulevard Adolfo Ruiz Cortines con destino a la zona económica de Tabasco 2000 donde yace el problema, pues todos quieren pasar primero y más rápido. La obra iniciada en julio del 2020 contempla 16 descargas vehiculares, donde solo los pasos deprimidos son los que han provocado que la infraestructura con una inversión de $489.016.832 aún no pueda ser entregada al 100%. La estrechez del carril que dirige hacia el parque Tomás Garrido Cannaval ha sido uno de los motivos por el cual el embatallamiento en la zona sigue prevaleciendo. Testigo de ello es Lorenzo, taxista por más de 20 años, quien refirió que la carga vehicular sigue siendo similar en comparación cuando la obra no se había realizado. Durante un recurrido realizado por Grupo Cantona en la zona, se pudo apreciar que el nudo de tránsito empieza justo enfrente de la UJAT, donde los automovilistas se mueven de un carril a otro tratando de llegar más rápido hasta sus destinos, pero la cantidad de autos se los impide. Como parte de las problemáticas que se generan en la zona, la falta de paradas de transporte público ha provocado que sus conductores aprovechen que los miles de automovilistas que por allí transitan van a vuelta de rueda para detenerse y así subir, como también para bajar pasajeros que les permita generar más ingresos. En promedio, conductores como Marco dicen llegar a demorarse entre 15 y 20 minutos, tiempo que normalmente se hacían cuando el distribuidor no estaba en la zona. Para tratar de disminuir la carga vehicular en la zona, la prolongación de la avenida Francisco Javier Mina fue habilitada por la Policía Estatal de Caminos en doble sentido, pero pese a ello, esta vialidad luce abandonada, pues la carga vehicular se dirige hacia el corazón económico de la capital tabasqueña.